Hoy martes en Nueva York, el presidente Joe Biden se dirigió a la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El líder chino, Xi Jinping, dijo que asistirá al debate general por videoconferencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, imploró recientemente a las dos naciones que reparen lo que llamó su relación completamente disfuncional, afirmando que una nueva guerra fría podría dañar otras partes del mundo. En una sesión informativa celebrada el lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Yansaki, respondió a sus preocupaciones. Yo diría que la opinión del presidente y de la administración es que nuestra relación con China no es de conflicto, sino de competencia, así que no estamos de acuerdo con la caracterización de la relación, citó la reciente llamada telefónica de Biden con Xi Jinping. Según un comunicado de la Casa Blanca, los dos líderes hablaron de los límites de seguridad para garantizar que la competencia no se desvíe hacia un conflicto. Psaki dijo que Biden aclararía la posición de Estados Unidos en el discurso de la ONU. Las preocupaciones de Guterres están justificadas. Aparte de una prolongada guerra comercial, las tensiones entre Estados Unidos y China persisten, por cuestiones como los derechos humanos y la soberanía en el mar de China meridional. Además, la guerra sin cuartel de China contra Estados Unidos sigue en marcha, en cuanto a la manipulación de las redes sociales, el hackeo del ciberespacio y el reparto de responsabilidades tras la pandemia. Psaki añadió que Biden tiene la intención de discutir las áreas de acuerdo mutuo con Xi Jinping al margen de la Asamblea de la ONU. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. Solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español. Adelante y la Esperanza. Gracias por ver el video.